Buen día, soy Deyanira Mezoni, representante de la Fundación Celíaco. Realmente nuestro objetivo principal es la difusión de la condición celíaca y qué oportunidad más maravillosa que esta, estar en un lugar donde va a haber mucha gente y sabemos que la condición celíaca es una condición autoinmune y la más frecuente pero en la que menos se piensa. El 1% de la población puede ser celíaco pero la mayoría no lo sabe. Entonces obviamente ese es nuestro objetivo, llegar a esa gran mayoría que puede estar padeciendo muchísimas de las 60 enfermedades asociadas y todavía nos queda celíaco. Doy de verdad en nombre de todos el agradecimiento por esta oportunidad. Bueno y qué más es esta oportunidad que acompañar a nuestra embajadora la cual en el transcurso de este tiempo ha sido nuestra voz, parte de nuestra imagen y obviamente al celebrar su mayoría de edad un café con chía estamos súper contentos de estar con ellas, acompañarlos y ser parte de este día tan maravilloso. Todos los éxitos del mundo de chía sigue siendo tan especial y Dios nos bendiga. Un beso. Gracias.